Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosa curiosa. Hace unas semanas compartíamos este vídeo que estáis viendo de un compañero que se ponía en contacto con nosotros vía WhatsApp y manteníamos diferentes conversaciones, sobre todo relacionadas con sus problemas con la temperatura de su incubadora casera. Por lo visto tenía alguna que otra incubadora más, pero esta en concreto, que era donde le venían los problemas de temperatura, pues estaba en plena incubación de huevos de gallina. Tenía diferencias de temperatura dependiendo del lugar donde medía y también del termómetro. Tenía dos, uno digital y otro de alcohol o mercurio. Y también, para colmo, pues tenía diferencias de temperatura entre lo que era el día y la noche. Normalmente, en la zona donde él residía, pues tenía bastante calor ya de partida. También, el modelo de termostato que nos muestra, el STC3028, creo recordar que era, y nos explicaba, un poquito así por encima, pues todas las cosas que se iba encontrando y además en plena incubación de huevos de gallina. Y os estoy contando todo esto porque ya le hablaba yo, vía WhatsApp, que saliera lo que saliera de la incubación que estaba realizando, pues que cuando pudiera, pues nos contara, por curiosidad también, cómo le fue con esa incubación de huevos de gallina, después de hablar, de comentar cómo subsanar o intentar de alguna forma que no se notaran tanto esos cambios de temperatura, cómo le había ido la incubación. No siempre ocurre porque mantenemos contacto con muchas personas y ya después, pues no tenemos ninguna notificación de ellos más. Pero en este caso sí, esta pasada madrugada, es que tenemos un lío con las horas porque si nos llaman desde otro continente y demás, pues ya os podéis imaginar el lío de cambios horarios y demás. Pues esta madrugada hemos recibido un par de vídeos más contándonos el resultado de esta incubación que estáis viendo. Pero antes, por refrescaros un poquito la memoria, me gustaría dejaros con parte de los vídeos que nos mandabas con esos problemillas de temperatura. Lo que quiero que en este vídeo veáis es que, bueno, que hay que tener esperanzas, que muchas veces algunos compañeros llegan, montan la incubadora, miden, les va todo bien y rápidamente tiene buenos resultados. Pero que hay también otros compañeros que se tienen que comer un poquito más la cabeza y después, a lo mejor, quién sabe, por no desvelar el final del vídeo, merece la pena. Yo tengo el termostato STC3028 y tengo este hidrómetro y el termostato que sumerce ya miro que es de a base de alcohol. El termostato yo tengo que prenda a 37.4 y que apaga a 37.5. Cuando él apaga a 37.5, me subo a 37.6, 37.7 de día. A eso siendo a las 2 de la tarde, subo así. De noche, él me prende a 37.4 y me apaga a 37.5. Muy rara vez, sube a 37.6. Y la temperatura se está manteniendo a 37.8, 37.9, 37.7. En el día, como es esta hora, a las 2 de la tarde, se mantiene 37.4 y obviamente el termostato dura más, dura más para que él baje y prenda. Porque la temperatura ya como tal, en temperatura ambiente, aquí siempre hace harta calor. Estamos a 34.2 grados. Es una temperatura harto elevada, porque aquí es una temperatura de tierra caliente. Estamos a 34.2 grados. Para la ventilación, tengo este agujero aquí y tengo aquí otro agujerito, es un poquito más grande. Y la sonda del termostato, la tengo ubicada acá. Este es el que me mide la humedad, 60, 65. El ventilador. Y tengo el ventilador que impulsa el aire hacia adelante. Y por aquí entra el aire. Entra el aire aquí y sale el ventilador que empuja el aire caliente hacia adelante. Entonces aquí ya me impulsa el aire del ventilador y aquí salen por... Yo manejo solamente dos huecos para lo que es la circulación del aire. ¿Sí me entienden? Y yo utilizo estos bombillos. Bombillos de 15... Creo que son de 15 watts de potencia. Ahí prendió. Tengo la sonda ahí. Y aquí prende a 37.4, 37.4 y apaga a 37.5. Y yo le puse este ventiladorcito para que no vaya a sufrir el calentamiento. Extrae el aire ahí. Que es el ventilador. Hermosato. Ayer hice la voz copia a todos los huevos. Ahí tengo 38 huevos. Y me di con la... El resultado fue... De la voz copia fueron que un huevo no más... Hubo muerte de embrión. Uno no más. Del resto de todo están fértiles. Y el desarrollo del pollito se ve bien. Hoy voy con... Con el día... Con el día... Y 15. Bueno, Antonio, buenos días. Bueno, pues ya estáis viendo estas imágenes. Él dice buenos días, pero... Aquí era de madrugada y bien tarde. Pero cuando nos despertamos... Pues pudimos ver con mucha alegría... Los resultados que había obtenido con su incubadora casera. La verdad es que mucha alegría. Y estos son los resultados, don Antonio. Mientras estoy grabando el vídeo... Estoy mirando en la conversación de WhatsApp... Porque ahí nos decía... Que de 38 huevos que tenía... Han nacido 28 pollitos de gallina. Pues por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Con este vídeo lo que queremos deciros es que no hay que desanimarse. Que muchas veces nos encontramos algunos problemas... Pero que todo con paciencia tiene solución. Un saludo a todos. Gracias.